Estoy atrapada, fiera enjaulada ¿Cómo es posible que no reciba ni una llamada? Sé que no está bien, pero en un descuido Voy a revisar ese fucking phone a ver lo que pillo Si me haces mal, si me vuelvo loca Mis sextos sentidos y mis instintos no se equivocan Las fotos y besos que siempre me mandas Sé que son las mismas que copian y pegan quien sabe a cuantas Tú me ha mal querido, me ha mal sentido Sé que me has mentido, tu frente te palan todos los sentidos Esta mal querida, que ya nadie entiende ¿Cómo pudo enamorarse de alguien tan corriente? No quiero perderte, prefiero que hablen Que todos digan, ahí va por la vida la mal querida Y cómo no voy a estar tan tan enculada Si no tenemos freno cuando lo hacemos en mi cama ¿Por qué será que me cuesta conquistarte? Sé que hay alguien más entre tus piernas que no va a soltarte No quiero ser tu amiga, tampoco tu amante Te quiero completito, así, todito, pa' disfrutarte ¿A quién más le envías canciones de amor? ¿Con quién más compartes tu tiempo, tu cuerpo y tu corazón? Tú me ha mal querido, me ha mal sentido Sé que me ha mentido, de frente, de espalda en todos los sentidos Esta mal querida, que ya nadie entiende ¿Cómo pudo enamorarse de alguien tan corriente? No quiero perderte, prefiero que hablen Que todos digan, ahí va por la vida la mal querida Esta mal querida, que ya nadie entiende ¿Cómo pudo enamorarse de alguien tan corriente? No quiero perderte, prefiero que hablen Que todos digan, ahí va por la vida la mal querida